PAUPERIMO PAUPERIMO Naciones y caballeros, comenzamos esto que se llama PAUPERIMO Y hoy tenemos un gran invitado ¿Qué trata banderas? ¿Qué pasa? Bueno, primero... No, no te dejo hablar, eh Entraste papá Mi trabajo ser Illich es no dejar hablar a nadie y decir No, yo cuando bajé de peso 15 kilos No, eh, era otra persona Y decir que no serías a los otros Vete a la verga tú, viejo miado Vete a la verga Aunque estás muy sorriente para ser Illich Tendrías que estar triste Tienes que estar deprimido Ah, no, ya, Illich ya es don Illich Es que el logo acá patrocina acá este... que el pollo y así Ya ni el tío... Ya patrocina el pollo y Illich Nos invitó a comer carnes gruesas Dile que patrocine la comida de su familia Su hijo tiene más necesidad que el tijita y el güey Por eso le quitan la custodia Ok Por eso ya nomás le dejaron uno No podía con dos Este... No, sí, caballeros Vamos a aclarar No me morí Más o menos ¡Ja, ja, bravo! Vamos a aclarar el punto No, no sé si esa para aplaudirlo No me morí Me medio morí Pero no me morí Este... ¿Dónde estabas visitado? Me dio influenza De hecho, a mí me solicitó Villa Illich La presencia Porque ya estaba haciendo homenaje póstumo Sí Ya estaba en los preparativos, güey Ya, ya, ya O sea, era como cuando Está la final de dos equipos de fútbol Que ya está preparada la fiesta por si ganan o por si no Ya las que vamos estaban compradas Sí, ya Como en el Oscar, ¿no? Que ya tienen preparada su fiesta De hecho, se iba a grabar del otro lado que está negro En honor a Villa Yo ya había puesto a hacer café y galletas culeras, güey Y por ojete a Illich Ahora le dio influenza y no vino Dentro de ocho días yo voy a faltar Una vez aviso Me voy a enfermar de influenza Pero... El programa te voy a enfermar de influenza Ya no va a salir Como la última vez Se enfermó de influenza Sí Y tardó cuatro años en influenza Exacto, güey Lleva cinco muertes Sí, lo tumbó Sí, lo tumbó Pero bueno, ya estamos aquí con un gran invitado Lalo Villar, amigo de casa Gracias, gracias Amigo de casa Qué chido que estén aquí Sí, como siempre Ah, no Qué chido que me tocó en esta revivida de Paupérrimos ser invitado ¿No? En esta pequeña revivida A lo mejor ella también muere Un homenaje póstumo de Paupérrimos No sabemos, no sabemos Pero pues aquí estamos ¿Cómo haces todo, Lalo? Bien, chido, eh La neta, viene a toda madre Ahí andamos Triunfando por todo el mundo, eh No, no, no No, no, no Pero pues ahí trabajando Pero pues ya Acepta que sí, güey Eso es algo muy paupérrimo que tenemos los mexicanos Que nos cuesta trabajo aceptar que nos está yendo chico Mira, no cualquier día alguien tiene un pinche programa en Vix, güey Aunque sea en Vix Aunque sea en Vix Aunque sea en Vix ¿En Vix? ¿En Vips? ¿En Vips? En Vips ¿En Vips? Yo quisiera uno en Vips Pero... Si el hijo de mi hijita dice No, mi papá es famoso Tiene un programa en el Tío Robert Ah Aunque sea en el Tío Robert 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 En el Tío Robert Sí, no En el Tío Canal En el Uncle Channel Mi casa, no Como en mi casa Televisa Mi casa Tío Canal Robert Mi casa Tío Canal Robert Ay, güey Sí, suena como que alguien sí pagaría por... Pero, pero... A ver, cuéntame ¿Cómo te va con el programa de Vips? Bien, la neta está chido, eh La neta a mí me sorprendió bien chido Cómo quedó O sea, fuera de... Ya de mami y así Ajá La neta no tenía tantas expectativas al chile O sea, sí Es que... ¿Y si te dijiste aunque sea mix? Aunque sea... No, 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 no O sea, aunque sea donde sea Pero yo quería que saliera chingón Simón Bien grabado, ¿no? Como para ver... No, saludos Alex, saludos Y este... Y la neta pues como Era la primera producción que hacía TUDN Pues sí había como ciertas fallitas Y yo decía ching, como que... No tenía tu estilo que tú querías imprimirle Ah... Pues sobre todo te voy a decir una cosa Porque... Pues como todo tiene que ver una curva de aprendizaje, ¿no? Seguramente cuando ya sea la quinta serie de TUDN Pues ya va a ser una cosa completamente distinta Ya, te van a hablar así, güey Es como los especiales Es como los especiales de Richo Farrell, güey Ajá O sea, los que se grabaron fueron los más culeros, güey Ah, sí, sí, sí Pero eso dio falta... Pero era el primero Exactamente Entonces yo pensaba que más o menos iba a pasar así Pero la neta ya después de verlo dije Ah, verga, güey, sí quedó bien chido, güey La neta sí Me latió cómo se llevó la historia Cómo se metió todo el coto Y además también Cómo metieron cosas personales Dentro de la misma serie Ah, sí Sin que fuera así Porque hazte cuenta que yo Tenía un juego que yo pensé Que por el público de televisión todo el pedo Pues iba a salir Entonces decías Cuando estaba viendo el de la América Y dije Hijos de su puta madre Váyanse a la verga, ¿no? Y o sea, cosas que se van a editar Y lo dejaron, güey Y lo dejaron ¿Lo dejaron? Ajá, sí, güey Le dio miedo Y entonces yo todo el tiempo tenía ese juego, güey Y al final me dijeron No, güey, pues la neta sí lo dejamos Porque es parte también de tu esencia, güey Claro Entonces eso está bien chido, güey Sentir la pasión, ¿no? Sí, güey, sentir que... Pues como sea, o sea, como todo, ¿no? Pues cuando estás viendo un deporte Cuando estás viendo tu equipo y la chingada Pues dices palabrotas ¿Ellos te buscaron o tú les propusiste? ¿Ya estaba la idea? ¿Cómo fue el pedo? O sea... Pues la neta fue algo en conjunto Porque sí me gustaron... ¿Musical? Ay, 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 qué tonto Perdóname Fue algo que... O sea, ya lo habíamos platicado Pero en sí, en sí Nos sentamos a hablar Porque ellos además querían fútbol Y después yo les dije Güey, pues es que pa' qué nos cerramos Vamos a hacer más deportes, güey Pues México tiene un chingo O sea, tenemos varias aficiones Y entonces ahí como de... Bueno, va Pero vamos a dejarlo 70-30 Órale, entonces yo pude meter boxeo Lucha, béisbol y otros deportes ¿Americano no metiste? No metimos porque no había temporada, güey O sea, la neta sí Por un momento yo piché el hecho de ir al Super Bowl, güey Pero ya se había pasado la fecha Entonces nada más se escogieron eventos que pasaran en marzo Hubiera sido un Pumas Poli, güey, aunque sea Tampoco había No había, güey Y delante sí tengo un chico de ganas de ir al alumno de la UNEFA ¿Nunca has ido? Nunca ha ido, pero además Todavía siguen los mamoncitos del Teca haciendo su papel Sí, pero entonces sí, güey Sí, güey Es que se roban a todos los chidos Exacto, güey Y se los llevan a su liga, es una mamada Sí, qué mamada Este, yo siempre lo he dicho, fíjate El primero que le apostó a que no era nada más por el stand-up fue Lalo Villar O sea, fue el primero que dijo hay que hacer algo por... Algo diferente Por otro lado Y todo el mundo volteamos así Ah, eso es mamón, pinche Lalo, vente a la stand-up Y el güey dijo, no Yo fui de los primeros, si no me equivoco, en saber de la ruta de la garnacha De hecho, cuando nos... ¿De saber o de criticarla? No, de saber, no No, de saber De saber o de ir a comer gracia con él Cuando sacó los primeros programas nos los mandó a cierto grupo Éramos varios Eso sí es cierto, eso es cierto Pero, mira, hice esto, ¿no? Y todos dijimos, ah, ahora está chido, pues ojalá le vaya bien, ¿no? Y de repente, pum, vámonos, güey, se empezó a... Yo también estaba cuando los primeros cien, ¿no? ¿Cuántos? Los cien mil Seguidores De hecho, también, Villita estuvo presente cuando hacíamos ciertas... Cuando se cayó la Tenochtitlán La noche triste De hecho, Hernán Cortés le habló para llorar con él, güey Fue de los primeros Teniendo un grupo Enhorita se metió a bucear a ver si encontraran lingotes ¡Mi madre! Hicimos unos ejemplos de sketches, güey, con el francés, güey Con el francés, es cierto Alexis Lerrosiñol, porque también teníamos... Yo siempre... A mí las palabras que se me han quedado bien claro Y como bien presentes del tío, güey Que hoy por hoy estamos en pañales todavía todos los comediantes ¿Por qué? Porque ese güey siempre... Siempre me ha dicho, güey Me dice, mira, güey, ahí en Estados Unidos esos güeyes cantan Actúan Exacto Bailan Escriben Esos güeyes, no mames O sea, la preparación que tienen es... Es completa Cabrón, güey Hacen voces, güey Tienen manejo de voz O sea, son pasados de lanza Acá, güey La neta, nada más por subirse y hacer esas mamaditas Creen que ya las... O grabar un pinche podcast que leo, güey No, es que en ese tiempo ni había podcast, güey Sí, ¿no? O sea, todavía yo te estoy hablando cuando... O sea, cuando las primeras veces que platicaba con el tío Él no... O sea, no estaban todavía en el radar los podcasts Y el tío todo el tiempo decía esa mamada, güey Decían, no, güey, es que el pedo es amplificarse, güey O sea, gente que escriba Y siempre, todavía lo dice, güey No sé, lo han visto que dice, güey Dentro de todos nosotros vas a ver que va a haber unos güeyes Que se van a dedicar más a guión Y así está pasando Se van a dedicar unos güeyes que se van a dedicar más a la conducción Va a haber güeyes que van a hacer series Va a haber güeyes que son actores Va a haber güeyes así Y... 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 Y siempre se va a necesitar un abogado Sí Siempre necesitamos un Illich No, no, y Aníbal el muerto es el... El contador El contador El contador de las estrellas Sí, sí, también Sí, es mi contador el muerto, güey Si necesita nadie que lave los carros Yo con gusto les recomiendo a Villita No, fíjate Está el abogado Está este... Que nos falta un doctor, ¿no? También No hay doctores, güey No hay doctores Había la doctora esta, ¿cómo se llamaba? La que era... Novia de... La que ahora es... Prima de... Es que... Es que... Es que... ¿Cómo se llamaba esta...? Juana... Había el... Dilo... Quien escribió... Quien escribió el de... La película esta de... Que se meten a la Azteca, ¿cómo se llama? ¿Se meten a la Azteca? Sí, güey, un carro ¿Cómo se llama? ¿El Chanfle? No... Matando Cabos Ah... Quien escribió Matando Cabos 2, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llamaba? Ah, ya sé, ya sé, ya sé Es esta... Es chica Es chica No sé No, es que hacía stand-up y ahora es chica Es una chica trans Ah, Ruy Aedo Ruy Aedo, su novia Raquel Aedo Raquel Ella es... Ella era doctora y hacía stand-up, ¿no? No, era psicóloga Ah, vale, verga, güey Tanto para nada Con la vida de Ruy Yo te tengo que estar cabos así de... Lo que es bien cierto es que en Estados Unidos la tirada de todos es hacer cine, güey O sea... Sí, porque ahí no era padre Se empiezan a preparar desde abajo para llegar al cine Sí Y dentro de una de las cosas que hacen es stand-up, güey Ajá Pero no es la meta y aquí lo convertimos en la meta en mucho tiempo, ¿no? Pues, en realidad... O mucha gente lo convirtió en la meta Creía que era el camino, ¿no? Es que yo creo que los primeros seis o siete años del stand-up, o sea, su generación era solo stand-up Sí Luego fue un poco hacer podcast Especiales Especiales Luego podcast No, primero fue, mira, fue hacer stand-up Después fue salir en Desamparados Ajá Después de ahí fue tener un especial Ajá Después de ahí, y así hemos ido subiendo Las metas Sí Y ahora después ya un programa en redes Virales en redes Y tú, ¿dónde crees que está ahorita el stand-up? El stand-up, el stand-up, nada más Pues, la neta yo creo que va por buen camino, güey O sea, hay mucha gente que está haciendo... Pues, abriste, ¿no? O sea, Villita, una nueva temporada más de nuevos valores Que nunca se ha visto, ¿eh? Sí Esos valores Nunca vas a ver valores en esta persona Mira, yo sin valores Hago valores Hago valores No hay que tener valores para hacer valores, ¿no? A él dale carbón y hace puro rubín Saludos a Rubín Todos necesitamos minas de carbón para hacer una Rubín, güey Sí No, pues, yo sí les sigo apostando a esa parte de... Precisamente eso, de prepararlos, güey Porque mucha banda cree que nada más es meterse en curso y subirse y ya, güey Y yo no, yo creo que sí prepararlos en impro, en actuación En que vean qué más pueden hacer Porque ellos creen que nada más pueden hacer stand-up Y luego yo siempre les digo esto A veces ya ni hacen stand-up, güey, ya nada más hacen chistes, ¿no? Además, Villita es como nutrólogo, güey O sea, va... ¿Qué es lo que puedo hacer stand-up? A ver, dame cinco mil pesos, te voy a preparar y al final Sí, nada más sabes hacer stand-up Le pone su rutina Exacto, güey Le hace todo el proceso, su clínica Como el güey Watchers, güey Todo para al final decirle... Sí, efectivamente... Solo stand-up Solo stand-up, güey Ni stand-up, güey Cuatro shows me tienes que dar a mí Exactamente Cuatro shows Y pro ahí, más o menos Es un pateno de Han Cinco No, pero es muy bien, Villita sí les da el seguimiento O sea... Eso sí, eh O sea, si también los explota, pues si no, ¿de dónde cómo? Sí, sí, sí Haces bien, Villita, haces bien Sí, pues sí, a huevo, es un negocio esto No, adelante así, sí Sí, Villita sí Lo que sí hay que decir es que sí les da seguimiento Y... ¿Sabes qué? Lo único que yo sí tengo que decir ante cámaras de Popermo Es que la gran mayoría de alumnos de Villita Al final lo reniegan, güey Ajá Eso está bien chileo, güey Porque Villita le da seguimiento, les da, les da, les da Alguien más lo ve y dicen, ah, este güey está chido Y al final, güey Yo he recomendado a Vario, a Vario A ti te recomiendo a Vario cuando tenía esta temporada Es correcto, güey, de hecho, justo con Quique Vázquez, le dije que fuiste tú el primero que me habló de Quique Vázquez, güey De Quique Vázquez, de Iván Mendoza, también a ti te lo recomendé A Iván Mendoza Quiroz también, ¿no? Quiroz Quiroz fue mi alumno en Guerra Escuelas, cuando ganamos Guerra Escuelas Lo vi, fue mi alumna de Canon Sí Pero fíjate, algo que también no he dicho en cámara, sí lo he dicho en mis cursos, mi primer alumno fue este También Él fue mi primer alumno, güey Con razón, no Pues no le diste tanto seguimiento No, sí fue mi primer alumno, porque fíjate que él me alentó mucho, porque él me decía, yo veo que sabes otro tipo de cosas, güey, quiero, enséñame Como actor Tiene otra visión, tiene otra visión Y lo... ¿Lalo? Como actor Y fue como dos semanas a mi casa, güey, estuviste yendo a mi casa Simón Justo, pero ¿sabes para qué? Y te voy a decir aquí Para llevarle comidas Anticámara de paupérrimo, le daba la despesa para que algo mani Toma, alineánate a la familia Sí, aquí hacemos algo de stand-up, pero vas a comer No, 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 al contrario, su jefa hace de comer bien chido, güey La verdad, sí es un privilegio ir a comer con la casa de Vivita, porque su jefa sí se rifa bien chido Pues tenía un contenido chido de comida Con Solano Con Solano No, güey, sí se rifa chido, güey De hecho, de ahí nació que hiciéramos esos videos, güey Porque su tema sí cocina chido Pero, lo que sí tengo que decir es que a mí, a mí Iván Juárez, güey Fue lo que más me pegó en el orgullo bien culero, güey Que un día estaba en la fiesta de Comedy Central en el Beer Hall, güey Ajá Y entonces estaba haciendo un en vivo Y se lo he dicho, eh, o sea, para no es así como, ay, este pichuchito, no Se lo he dicho, estaba haciendo el en vivo, güey Y entonces estaba así sacando a todos, güey No, aquí estábamos, que la chingada Y entonces una vez salgo yo y me dice Tú nunca vas a estar en Comedy Central No, man Ajá, sí, güey En el en vivo Y yo, ah, va, va, va No, porque en ese tiempo, pues ellos eran los que elegían y todos seleccionaban, ¿no? Y entonces, de hecho, justo cuando en eso, güey, no sabes lo culero que sentí Pues sí, claro, güey Y entonces le dije, güey, güey, voy a, tengo que estar, güey, o sea, como de lugar, tengo que estar chinga a su madre, güey Y entonces diario, güey, ahora el hijo de su pinche Ajá, sí, hasta que le daban la rutina lista Cuando grabé, güey, justo le dije a Iván, güey, algo que me, la neta, sí me, o sea, me pegó, cabrón Fue que tú en ese en vivo dijiste que nunca ibas a estar, güey Y a la verga, güey Y que dijo, ni me acuerdo, güey, ni te topo No, sí, o sea, la neta no me dijo, no me dijo, no me acuerdo, pero me dijo, ya ves, güey, yo te impulsé Te motivé, claro, claro Pero, güey, y fíjate, de los que sí siempre, eh, no me reniegan, son Lalo y Rubí, obviamente Rubí Este, son de los que no me reniegan, pero sí, este güey fue mi primer alumno Y yo también le decía, güey, es que yo creo que te puedo enseñar Y, pues, ya como que le armé un, un, ahí, un cursillo de, de lo que yo creía que le hacía falta Y, pues, ya, veía Pero, yo creo que, de verdad, el mejor consejo es hacer otras cosas, güey, o sea, me parece prepararse por otros lados, güey, todos, eh Sí, sí, sí O sea, todos, me incluyo también porque hubo un momento donde esta, eh, estaban haciendo cursos de voz, güey, de canto Ajá Esta, ay, ¿cómo se llama? Se me fue La, bueno Que ahora ya es mujer, que no, no Que ahora ya es la tía del primo No, Michelle Rodríguez, no me acuerdo si lo hizo, pero, ¿cómo se llama? Ale Ley Ale Ley, Ale Ley, estaba haciendo los cursos de canto No me alcanzaba, pero en ese momento dije, güey, creo que sí está chido empezar a formarnos hacia otros lados Porque va a llegar, güey O hay gente con un montón de talento, güey, de muchos talentos Ah, claro, güey Y que no nos dábamos cuenta en ese entonces, como Ale Ley, que cantaba, que es una gran... Ah, ¿cómo nos dábamos cuenta, güey? Si Ale Ley tiene que cantar No, 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 no lo damos Es difícil no verla a la distancia No, güey, que no nos dábamos cuenta que necesitábamos rodearnos nuestros talentos y enseñarlos, güey Por ejemplo, Illich es un güey con un chingo de talentos que de repente no se los cree, güey, pero canta muy cabrón, compone, este... Entonces sacan paros Sacan paros Pero, pero, y Lalo fue de los primeros que empezó a destacar por eso, güey, por decir, vamos a hacer otra cosa, güey Vamos a hacer otro pedo Y yo lo que hago, algo que sí siempre le aplaudo a Lalo es la constancia Y ese es algo que siempre nos chinga y que tiene razón, güey Siempre que nos chinga, que no son constantes, güey Y ese güey es constante Veinticuatrocientos estar trabajando, güey, tú prendes tu computadora y ves a Lalo Villar en YouTube, güey Chambiándole La neta sí estoy en vergüenza, güey, o sea, te puedo decir que yo, algo que sí, mira, yo puedo estar enfermo, puedo estar muriéndome, me vale madre, necesito hacer eso, chinga su madre, a ver cómo lo hago Como que contagie a la gente No, o sea, pero me pasó, por ejemplo, en, cuando estaba grabando para el Mundial, güey Ajá Pues, este, pues, haz de cuenta que Televisa te dice, pues, cámara, tú eres el productor No te paga, güey, o sea, no te adelanta nada, güey, hasta que tú da y todo Entonces, yo invertí en todos los contenidos, güey, y me fui casi dos meses a Medio Oriente, güey En el país dos, güey, no mames, me enfermé de gripa, güey No mames Estaba en Egipto, además, güey Qué duro es enfermarse en otro país, ¿no? Y entonces, yo estaba así, güey, no, no, no sé qué va a pasar, güey Pero, de que tengo que salir, tengo que salir a grabar, güey Porque, imagínate, me enfermo aquí, güey O punto que, yo, yo tenía el miedo de que fuera COVID nuevamente, güey Y dije, me enfermo aquí, güey, y a la mierda, los otros nueve países adelante, güey O sea, Yo vas a tener que quedar ahí, güey Me tengo que quedar ahí, y además, Televisa no me va a decir Ah, no te preocupes Ah, hombre, faltaba más, faltaba menos Es, ni pedo, güey, no lo entregaste, güey Simón O sea, a ver cómo le haces, güey Yo tenía que regresar otra vez, güey Entonces, la neta, sí lo hablé ahí con quien iba Y le dije, güey, ¿traen algo, güey? No, pues sí traigo pastillas, güey Pues, un día, güey, en cama Me empastillé, güey, me puse triple pants, triple sudadera ¿A sudar? Chingue a su madre, güey Y ahí estaba todo el perro día sudando, güey Como momia, así estabas Así, güey, y la neta, el otro día sí funcionó Y vámonos a la chingada Y luego, en el Mundial, en la Olimpíada, tenía COVID En Japón En Japón Eso fue en Japón, güey Verga Pero lo chido es que ya había acabado, güey Ya habías grabado Ya había grabado todo, entonces ya O sea, generalmente ¿Y te pudiste regresar? No, me quedé 15 días más ahí en Japón, güey ¿Y tú tuviste que a poquinar el... No, ahí fíjate que el comité sí pagaba ese pedo De hecho, fue una mamada que a mí me empezaron a tirar mamadas Todavía otra vez un güey, este... Hace poquito tuve una plática con Diego Rosarín Y un güey, pues dile que te platique de Japón Y todas las estupideces, idioteses que fuese Pito, güey Pero según qué hiciste A ver, pendejo Pero qué hiciste, güey Es que yo pedí permiso al comité, güey Pero por contrato del comité No podía salir a decir eso, güey O sea, toda la gente decía Este pinche inconsciente se fue a... Fue a infectar a gente a Japón No mames, si yo me fui un mes antes, güey Estuve en cuarentena un mes antes, güey Ah, claro, güey Para que el... ¿Tú crees que el... ¿Tú crees que el... Japón, así como es de pinche... Así... El señor Japón Ajá Va a llegar y va a decir Ah, pásale Sí, 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 aquí no hay pedo Te dejaban un mes en cuarentena, ¿no? ¿Tú crees que es como la mamá de Illich? Va a salir, sí, sí, ven aquí, ven Te la chupo de nuevo No, güey No es así, Japón, güey Japón es irrespetable Japón, sí, güey Igual que la jefa de Illich Japón es irrespetable A ver, pero eso nos lleva al tema Viajes paupérrimos ¿Cuál es el pinche viaje más... Ya se cayó el año ¿Qué más ha sufrido? O que nosotros como terrenales Sentimos, ay, Japón está bien chido Tiene cosas culeras Tiene cosas bien culeras, güey La neta que dan un poco de... Es como creepy el pedo, güey ¿Cómo qué? Fíjate, yo le pregunté a un güey Es que también entendí muchas cosas de Japón Desde el hecho de... Un día, güey, salimos del hotel A las 11 de la noche, güey Bueno, en realidad fue a las 9 de la noche Pero teníamos que empezar a grabar A marea, güey A las 11 de la noche Nos subimos a un pinche barco, güey Estuvimos todo el día, toda la noche Grabando cómo pescaban y la chingada Ahí, por ejemplo, güey Sí me di cuenta que esos güeyes Usan lo que se llama pesca de red, güey Entonces agarran y todo lo que traigan Lo que venga Arrastra se le llaman Lo que venga Como la paca, ¿eh? Sí, sí, güey Y paqueta marina no me sirva la verga Sí, güey No, güey A los tiburones los mataban, güey No mames Los mataban y además Pero culero, güey Con cuchillos y con unos pinches martillas ¿Y por qué no lo regresaban y ya? Porque eran de otro cártel No, güey Porque no les habían aceptado un negocio Entonces, este Bueno, les daban cuchillazos así en la mera tatema, güey No, mames Y luego los colgaban en el barco atrás, güey Te digo Y yo, verga, güey, qué pedo Bueno Al otro día Terminamos puteadísimos, güey Ese día habíamos grabado todo el día No dormimos, ¿no? ¿De la impresión o del cansancio? ¿De la chamba, güey? De todo, de todo Entonces, estábamos desayunando en un mercado Por ahí de las 7, 8 de la mañana, güey Entonces, mi guía me dice Oye, tenemos la siguiente cita a las 10 ¿No? Pero se cuenta que no me había cambiado O sea, tenía dos días sin bañarme ni nada A la verdad No tenía pedos con eso Pero le dije a este güey Oye, güey Veme, güey O sea, le digo a mi guía Oye, güey No le podemos cambiar la cita, güey Porque venos, güey O sea, yo traigo sangre de tiburón aquí en la pinche playa Literalmente Digo, no tengo pedo Pero al menos vamos a tomarnos un café o algo No, güey No No, güey Tenemos que llegar Y yo Pero, güey, venos, güey O sea, venos Voltea a ver Estamos puteadísimos No Me vale verga, güey Entonces La O sea, esta cuestión de quedaste Es quedaste Y nos vale madre Y si no, nos dijo Güey, es que si le decimos que no a este güey Vale, vale Todos los demás nos van a decir que no Porque no creen que tenemos palabra Uf, qué duro Pues fuimos Chinga a su madre Órale La honorabilidad La honorabilidad de la palabra, güey Ajá Pero también en esa honorabilidad Y aquí con honorita Sí Ay, soy enfermo Si quieren morris Entonces, güey Después de ahí me di cuenta Y sí Se me salvó un poco Como dije Ah, verga Los morritos esos que llevan Así de dos, tres años Que van al béisbol Con sus mochilitas Y suben al camión Sí, se ve, güey Y se ve Pero cabronamente impresionante, güey Entonces yo le dije Oye, güey A ver Aquí los japoneses En ese momento que yo estaba ahí La tendencia Era que ver a chavas Meterse un pulpo por la vagina, güey Esa era la moda En esos momentos Cuando fui a las olimpiadas, güey Y todavía, ¿no? Yo no sé Yo creo que debe de haber evolucionado Entonces yo le dije Oye, güey O sea, nosotros estamos Apedados en un lugar Donde ves un chingo de mamadas Hombres vestidos de mujer O sea, hombres vestidos de mujer Pero Lo que te quiero decir es que Al disparar a López Obrador Hablando en estos momentos Señores Pero me refiero, güey O sea, que realmente No es O sea, no es como que se identifique Ajá, no son trans No son trans No, no, güey Solo dije No me voy a vestir Ajá, y caminando, güey Con faldita O sea, pero además Ellos tienen No se ponen peluca O así, güey No sé Como que choca muy cañón Porque Pues no siento que se identifiquen Sino nada más es como una O sea, checa Una manía sexual Lo honorable que son Como también Las cosas bizarras Las cosas bizarras que hacen Es correcto Sí, como pasan una lechuga, ¿no? Ándale Como perlito, ¿no? Pero entonces le dije Oye, güey, a ver Si de por sí Estos güeyes con esa cuestión De la soledad ¿No? De la pandemia En esos momentos Que se volvieron medio locos De la chingada También en lo económico Pero también en la manera de pensar Todo, güey Hasta muchas veces Había como Cuando vas en el metro de Japón Que va un chingo de gente Todo es la misma masa, güey Los mismos colores Las mismas El mismo vestido O sea, es raro Porque no estoy diciendo Que todos se parecen Ni siquiera en eso Sino en cómo caminan Cómo hablan O sea, cómo Si todos hablan japonés, ¿no? Raro, ¿eh? No se entendía Ni verga, güey Oye, ¿a qué lugares has viajado? Gracias a la ruta de la carnocha ¿A qué lugares? Pues fíjate que Fuera de México Israel O sea, el viaje O sea, primero antes que nada La primera invitación A lejos fue Israel, güey Me invitó la embajada Este... Israelita Allí a Jerusalén Te la vi todo ese coto Y ahí también, güey Pues sí Hay mañitas ahí que Pues uno agradece Porque pues obviamente Me invitó la embajada Pero ellos nunca querían Que veéramos, por ejemplo El lado islam No, 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 no Vengan, vengan pa'cá Por ahí no, por ahí no Como cuando llevas a alguien A tu casa No, aquí está sucio Ándale Ándas, ándas, ándas Tápate los ojos, ¿no? De esas veces Oye, puedo pasar a tu baño Y te adelantas en chica Para que esté bien Agarró la ropa sucia Agarró la ropa sucia Hiciera los cuartos Que se había hecho en desvergüe Sí, ya, ahora sí Sí, pero espérame, ¿no? Ajá Y tápale Echale agua al excusado así Y guarda la abuela Agarran la cubeta Pero la echas arriba, güey Para que se vea Y ya, güey Guardas a la abuela, güey Ah, bueno, así Al primito Al viñito Digo, guarda su bebe, güey Espérame, papá Échate a tu cuarto Ahora sí Pasen, amiguitos Y entonces, este Sí, güey Estos güeyes guardaban así Como que el lado, este Del islam Lo guardaban Después de ahí fue a Perú Brasil, güey Después ya me fui a las Olimpiadas Bueno, Estados Unidos Sí, he ido, ¿no? A Olimpiadas En Japón A España con toda tu familia, ¿no? España fui también He estado en En Medio Oriente fui a nueve Diez países, güey Encimamente Turquía, Israel Jordania Líbano Emiratos Árabes Unidos Catar Estuve En algún momento En algún momento tuviste miedo Algo que te... Sí, güey En Egipto, cabrón ¿Qué pasó? No mames A ver Si uno se queja O sea, si Yaritza Y su esencia dijo Es que allá suenan mucho Las bocinas Allá No mames Nunca vayas a Egipto Yaritza Y tu esencia Porque Vete O sea, neta Es el sonido De las bocinas De las sirenas Es una cosa de locos O sea, la audición Es de la vera No lo crees, güey O sea, por más de que tú dices Allá vengo de la ciudad de México Y la lana más sísmica Me la pela A mí me la pela A un mexicano Nunca se la hace, güey Si eres chillado, güey No mames No te la sabes No, güey, allá sí Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué suenan? Porque es un método De lenguaje En la cultura vial De los automóviles En Egipto Es real Yo lo pregunté Le dije, güey ¿Por qué todo el mundo está Dices, güey Así es como nos comunicamos, güey Todos sabemos que Es va a dar vuelta a la izquierda A la derecha O va a seguir hacia adelante, güey Pero va a ser algo este güey Es como ha estado ¿Qué? Sí, sí Ah, no sé, güey Se pasó de ver No mames Training friends A ese güey Pero ¿en qué momento el miedo? El miedo Haz de cuenta que nosotros Primero eso Sí era muy sorprendente Y además también En los países Árabes, güey Sobre todo Emiratos árabes Y así Están destruyendo Todo lo viejo Para construir nuevo, güey O sea, pero se ve Como si hubiera una guerra, güey No vayas para allá Haz de cuenta, güey Que a mí se me hacía sorprendente Pero en Egipto también, güey De pronto Veías el Íbamos a una nueva autopista Pero del lado izquierdo, güey Parecía como si neta Estuvieran Bombardeando Bombardeando, güey Pero no Nos decían Es que pasé en la carretera Mandaron a la chingada Y aunque hubiera casas Destruían todo Y ámonos carretera Que ni a su madre, güey Bueno Órale Entonces estábamos ahí Entonces en Egipto Además que me enfermé No tuve tanta posibilidad De salir tanto a las calles Como yo quisiera Pero Estábamos grabando Unas vísceras, güey Entonces estábamos En plena avenida Y la chingada Entonces yo estaba Estaba blogueando, güey Entonces de pronto De un jeep Que estaba atrás de mí Un cabrón sale Gritándome, güey ¡Arnaldas! ¡No! ¡Ah, no se goza de verga! O sea, hasta yo me espanté Imagínate tú Es un güey ¡Arnaldas! ¿Cómo a quién se parecía Al güey? Más o menos Es que era militar, güey Entonces era un güey Así mamado Flaco, corrioso, güey Y entonces gritándome Su jeep Justo era militar, güey Y entonces yo Empiezo a gritar ¡Nibs! ¡Emir! ¡Emir! Porque era mi guía Ah, ya ¿No? ¡Emir! Y yo así gritando como ¡Emir! ¡Emir! Mientras el otro güey Me estaba gritando Y además escupiéndome En la jeta, güey Y estaba Víctor Que me ayuda en la cámara Y entonces los dos Así con cara de pendejos, güey ¿Víctor tampoco sabe grabar? ¿Sigue grabando? Casualmente ¿Está grabado eso? Eh, no, güey Dejamos grabar Porque justo el pedo De cuando ya llegó El Emir corriendo, güey Fue que estaba De que salió Su jeep militar, güey Y no puede salir De esa madre, güey Entonces eso está prohibido Y es que nosotros Antes habíamos visto Un video donde El mismo gobierno De Egipto A un youtuber Le quitó Todas sus cosas, güey No mames Sí Y al final Hicieron un desmadre Salió en noticias Y la chingada Y se lo regresaron Pero nada más Para que no grabara, güey Porque estaba Hablando cosas militares No, porque estaba Grabando cosas De Egipto Gracias, güey Ah, o sea Si no pides permiso Te chingas Güey, no sabemos Qué pasó Ni cómo pasó Pero teníamos Un chingo de miedo Entonces eso Es que también La neta Pues sí Digamos que Obviamente Pues el idioma No lo entiendes Pero sí te pinche Te pone de nervios Se escuchó tanta mamada Y que te grite alguien Algo que no entiendes, güey O sea, que no entiendes Ni si la vas, güey No nada más oyes ruidos, güey Y con poder, güey No, no mames Y la corrupción, güey En Egipto está Vete a la verga, güey O sea Más que aquí No, güey Aquí estamos Aquí dicen Oye, güey Pues aquí son bien buena onda No, güey O sea, sí son cosas que Sobre todo en Egipto, ¿eh? Todo lo demás pasó distinto Porque justo también Pues como que entiendes Todo ese coto, ¿no? Por eso los egipcios No son tan bien vistos Para el Medio Oriente, güey O sea, sí son compas Pero esos güeyes No, esos güeyes Sí están de la verga Es como lo ven Ajá Es como Pero también sabes A quién ven Como esos güeyes Son de la verga O sea, se hace cuenta Como Ponto Estás en la ruta Ajá ¿No? ¿De la carnacha? En la ruta de Micros Ah, ya Estás en un paradero de Micros Ajá Y todos respetan A un jefe Porque es el güey Que va a ver putazos Sí, sí ¿No? Ese güey es Irán Ah, ok Güey, allá Haz de cuenta Iranís No No, ese carnal Sí No te miras con No, no Es el barrio chido Chidos, güey Todo el mundo te dice Allá las mejores alfombras Esos güeyes están locos De hecho, los palestinos Justo hablaban de que Esos güeyes nos van a salvar Los iranís Ajá Cuando esos güeyes Los persas ¿Están cabrones? No Porque justo Yo siempre también El príncipe de Persia ¿Dónde crees que salía? ¿Dónde era? ¿Dónde se desarrollaba esa historia? En Persia ¿No? Yo también decía exactamente La misma mamada En Israel O así No, güey Es Irán Los persas son Los iranís, güey Entonces esos güeyes dicen No, esos güeyes Mis respetos, padre Si es como el chido del barrio Los persas son los más ¿La comida más Rica que has comido? O sea, la más Fuera de Dices, no mames Eso está bien cabrón Y la más culera ¿Cuál es? La más culera Yo creo que pasó justo También otra vez en Egipto, güey Porque Haz de cuenta Que lo que yo nunca había O sea, yo como las vísceras, ¿no? Pero ellos hicieron Un caldo de vísceras, güey De todo Entonces había riñón, hígado y así Y nada más te daban tu consomé de vísceras, güey Entonces la grasa No echaba ni cebollita Ni nada, la verdad No, güey El caldo Neta era pura grasa de víscera Y la neta, sí, probarla Eso sí fue un putazote, güey O sea, que el sabor No, güey No, güey No, dos, tres Vámonos a la verga, güey No, man No, eso sí me dio Pues como que No encontré sabor Porque, por ejemplo Sí, en Perú comí jabalí Comí cocodrilo El jabalí es rico El jabalí es rico, ¿no? ¿No has comido víscer? Sí ¿A poco? En Hidalgo, güey Es muy famoso Ajá Y es suave En Hidalgo El estado de Hidalgo Sí, güey De hecho, es como El taco tradicional hidalguense Ahora, en la actualidad Es de jabalí, güey No mames Es la comida de domingo En vez de barbacoa Ellos tienen jabalí Órale Yo pensé que solo comían Pastes saludos No, y barbacoa Pero no Fíjate que no he comido Pastes de jabalí De jabalí De jabalí De jabalí De jabalí Y lo más rico que hay es probar Así que dices No mames Esto no sabía que En la casa de adecuado Fíjate que El pozole con sardina De tu jefa No, ahí pasó En Medio Oriente Lo más rico que comí Fue un Haz de cuenta que allá La tradición O el contexto Que quiero dar Es que se dice Que pues este trompo Shawarma Que nosotros comemos Como trompo de pastor Nació la chingada Unos dicen que nació En Líbano Y el otro es en Irán ¿No? De ahí son las recetas Madre Por así decirlo Y ya después se propagó Para todos En En Turquía No le dicen Shawarma Le dicen Doner Una mamada ahí ¿No? Como Doneraki Exactamente De ahí sale el nombre De ahí sale el nombre Pero ese es turco Esa receta es turca Pues si es Doner Es la turca La turca Pero entonces ahí Había uno Que en lugar de hacerlo En modo vertical Lo hacen horizontal Con leña Y lo partían No mames Porque estoy sal Estoy salivando La grasita hueva Estoy salivando Como pollo rostizado ¿No? Y neta Iría a Turquía Nada más a comer Esa mierda Pero que tiene La carne de preparación Es cordero No tiene mucho Pero el sabor Que le dan ahí No mames O sea ese si lo recuerdo Cabrón Muy cabrón La comida libanesa También es otro cotorreo O sea si Es comer Y es una Una mesa bastante amplia Con un chingo de humo Un chingo de O sea aceitunas Pan No mames Comes delicioso ¿Y a dónde te falta ir? ¿A dónde quieres ir? A Tailandia ¿A Tailandia? A Tailandia Sí quiero ir a Tailandia Porque dicen que ya también Se come chingón Y es muy callejero ¿Ya fuiste a Francia? Ya fui a Francia Pero fíjate que yo tengo Un pedo con la comida francesa Que tal vez Mi origen nativo De Ciudad Nesa Hace que yo no Palpe los sabores franceses Como pues en la alta cocina Se nombra O sea no tengo en mi mente Hoy por hoy Un platillo francés Que digas Uy no No wey Y si he comido O sea pero Pero la pizza y la pasta Se sabe diferente ¿No? Eso es Italia Ah perdón No pero también en Francia Wey Pero el sushi ahí Está chido ¿No? Hay lugares buenos Wey Wey Un italiano Ahí no hay italianos en Francia Y el McDonald's Uy no hay italianos en Francia No perdón el pan wey El pan francés si es diferente ¿No? El pan francés La baguette Wey No hay que le echas huevo El pan pivoco El pan pivoco Con huevo y canela Con huevo y canela Pero el pan sí es diferente Ya ¿No? El baguette Sí O sea sobre todo por el uso De la masa madre De la masa madre Porque aparte Sí allá Eso sí para que veas En pan sí dices Ah verga Porque hay masas madres De 100 años 150 años Así es una locura Porque Esos weyes Lo que sí hicieron muy bien wey Fue escribir sus pinches recetas Y que no llegaran Los pinches conquistadores blancos Y quemar todo a la verga wey Ellos eran los Los blancos Ellos eran los conquistadores Wey Ellos sí apuntaban Cada pinche receta Y aquí en México wey Los Los Como el recetario O sea estamos hablando De los Puta Treintas O sea No tenemos nada de historia wey Porque hasta ese momento dijeron De hecho nuestra comida es española wey O sea es más española que No claro que no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué comes tú wey? Nuestra comida es española O sea es un poquito más española wey Los condimentos La mezcla No wey Piensa que desayunaste Eh Que desayuné Wey Nada Nada Bueno ¿Qué semana que ayer? Nada tampoco Un sándwich Cuenta el cartón Esta semana ¿Qué has comido? Oye A ver A ver Desayuné un sándwich Dos hielos Pero con sal ¿Y quién? Desayuné un sándwich de jamón Mira Nuestros platillos Nuestros platillos Como icónicos de México Tamal Ese es prehispánico Pero lleva Carne de puerco Porque ya no lleva humano Carne de puerco Que en realidad es recado El nombre real Recaudo Recado 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 Pozole Es que no me dieron Pozole también es prehispánico Este... O sea es que somos una mezcla Pero no es que seamos tan españoles Ni tan O sea somos la mezcla Y creo que el mestizaje Justo que es lo que ha chido Hecho con México ¿Y qué es lo más chido Que has comido en México? En México así O sea es que si hay cosas bien chidas O sea mejor dime Algo Un platillo Los mejores tamales No Oaxacano O sea para el tamal oaxaqueño Para mí se me hace el más La comida oaxaqueña La comida oaxaqueña Lo que quieras Esos güey Lo mejor es esta cosa pastor En la Ciudad de México ¿Sí? Los mejores mariscos Para mí Sinaloa El más Mira La Esta madre La chocolate La almeja de chocolate Es una delicia comerla Y barata Por ejemplo En la baja En La Paz En Nogales No en Nogales En Guaymas O en San Carlos Eso güey Ahí El mejor ceviche En Perú Perú ¿Sí? Es que ¿sabes qué? El ceviche como tal Como lo conocemos nosotros en México Si lo pones a competir Ceviche peruano Con ceviche mexicano La neta A mi gusto Está más chido el peruano ¿Pero qué tiene de diferente? La leche de tigre ¿No te gusta la leche de tigre? No Nunca Un tigre No ¿Qué es la leche de tigre? La leche de tigre Es una mezcla Con caldo de pescado ¿Y limón? Ah ¿Pero qué tiene de diferente El ceviche peruano? El ceviche peruano Es que en sí Se come Se va cociendo En el momento En el momento Y nosotros El ceviche mexicano Se coce ahí Durante 7 o 8 horas O sea Comemos pescado Súper cocido O sea Está prácticamente crudo Prácticamente crudo Como un sushi Porque allá La mezcla que tuvieron Estos carnales Es los incas Con comida china Y comida japonesa Ah Sí Hay mucho japonés Es el mix Pero chino y japonés O sea Que son compas Pero no son tan compas Entonces Ese mix tuvo Perú Nosotros acá tuvimos más La mezcla indígena Con la mezcla española Y la mezcla china Que fue con la nao de china Que más Las islas tailandesas Y todo ese pedo Derecho por eso Muchas veces Ese güey parece mexicano Por todas las chicas Güey pues es que sí Somos por todos los yucas ¿No? Dicen que por allá Llegaron también los asiáticos Por aquel lado Por el estrecho Sí también O sea Pero por ejemplo El uso de piña Eso fue del lado asiático Que llegó con la nao de china ¿A poco la piña es china? ¿La piña es china? ¿Asiática? ¿A poco? ¿La nao de Hawái? No es que Italia dice La pizza Sí güey La pizza también Es que aparte Ese tipo de mamadas La neta Son bien interesantes Que a veces no O sea Que nos lo enseñan De la primaria Pero güey Era un barco Que conectaba España Con Tailandia Y con todas estas islas Güey Que duraba un año O sea De Tailandia Bueno De esa parte de Asia A Acapulco Que era donde llegaba Tardaba 6 meses Y de regreso 6 meses No Y estaba prohibido Que se quedaran güey Estaba prohibido también Que se quedaran realmente Los productos en México güey Ah va 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 Pero pues obviamente Que decías Ay guárdate una piñita La corrupción Le pones Está Y Mira con coquito Un pescadito Y ahí Y después cruzaba Y se iba para España Todo ese coto güey Pero si está bien interesante Cómo hace ese recorrido De hecho también Algo que está bien interesante Que muy O sea Muy poca gente sabe güey Es que en México Teníamos ley Antichinos güey Ah En el norte En Coahuila Era Estaba prohibido No tenías que hacer la ción Ahí la gente Esos peinamos No están perdidos Esa madre afro Qué pedo Y entonces Estaba prohibido Casarse con un chino Y estaba prohibido Tener relaciones sexuales Con un chino güey No Pero con chinas Todo Ah ya Sí 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 Y de ahí Es que eso es lo que se me hace La magia De los viajes ¿No? En Sonora Estaba muy cabrón güey De hecho Trajeron chinos En el porfiriato Para que hicieran los ferrocarriles Y en Estados Unidos güey Trajeron mexicanos Para hacer los ferrocarriles Americanos Bueno Estadounidenses güey Entonces Gente mexicana Se fue a hacer Ferrocarriles ahí a Estados Unidos Y gente china Se trajeron a México Para hacer los ferrocarriles en México Y en China Llevaron gente de Tailandia Y en China Llevaron gente Chinos Más chinos Más chinos Es que ahí sí se le sobran Sí le sobran chinos güey Pero sí hubo matanzas De chinos Pero Entonces ¿Cómo está eso de la ley? Ah Entonces Cuando terminan los ferrocarriles Y todo el pedo En los estados de Sonora Y Sinaloa Dijeron Oye güey Ya hay un chingo de chinos Ya sácalos a chingar A su madre güey ¿Qué pedo? A China Y entonces Hicieron esa madre Esa ley güey Constitucional Como hoy de haitianos Bien racista Bien racista el pedo Y entonces De hecho Pues todos los chinos Por eso Subieron güey Hacia Mexicali Porque el chiste Era llegar a San Francisco Que es donde está Digamos la comunidad china Más grande De todo Fuera de China Entonces esos güeyes Empezaron a caminar güey Y unos Sí fallecieron De insolación Y todo el pedo güey De hecho hay una placa Y todo el pedo Así conmemorando ese pedo Y donde viene La magia De todo este coto güey Es que muchos güey Cuando sacan la ley Antichinos güey Corren ¿No? Empiezan a escapar Y muchos se van A las Sierra De Sinaloa Espera Y entonces Aguántame Aguántame el corte Y después cabrón Estos güeyes Llegan a la sierra Donde está El Triángulo Dorado Ajá Ajá Y entonces dicen Oye güey Pues aquí es como Las condiciones Perfectas Donde nosotros somos Y traemos opio güey Y sembramos Y dijeron A huevo Y sembraron opio ¿Y a quién creen Que les enseñaron? A los comunitarios Del Triángulo Dorado Del Triángulo Dorado ¿Y quién crees Que eso es la mera mata De todo ese coto? Ay mira Ahí güey Por eso le decían Chinaloa Güey Está bien loco Aprendiendo con Lalo Está bien loco Ese coto güey Pero es real güey Y por eso justo Todo va un poco De la mano güey Por eso en Mexicali Hay tantos chinos Tanta comida china Porque corrieron Por esa ley anti-china Ah mira Chilalito Sí güey No mames Está bien loco güey Muy rara vez Hacemos como entrevista Al invitado Pero aquí vale la pena Porque este güey Ha viajado un chingo Primer invitado Que tiene cosas Que aportar Pero Ya sacaste un libro De la ruta de la garnacha Ya güey Ya sacaste Programa de televisión Ya tienes chingos canales Ya le vas a hacer canal A tu hijo A tu perro Si se deja ¿Qué te pasa? Exacto ¿Qué falta güey? No güey O sea la neta Para mí siempre Está en la longevidad güey O sea Lo más difícil No es llegar güey Lo chido es mantenerse güey Para mí mantenerme Es el El hecho de estar evolucionando Y si hay que sacar Realidad virtual Pues lo sacaremos güey Porque Mira yo apenas Estuve hablando con Álvaro Y Zarraraz Y dijo güey Uno cuando es de barrio Ve comida Agarra la mordida Y no te sueltas güey Como perro güey Como perro Estar ahí güey Trenzadote padre Porque Pues uno viene justo de eso ¿No? De la necesidad De decir güey Aquí es padre No te sueltes güey Oye de repente De la banda veo que te echa mucho hate güey ¿Y tú cómo ¿Cómo vives eso? O sea Pues Pues la verdad Pues es que nunca vas a ser Modita de oro güey A huevo tienes que meter Si no está Illich Metes algo triste güey Yo no fui deprimente güey Yo no fui deprimente güey No pero no es triste No es triste La verdad Mira Es que también Uno Hay cosas que ya También Ya no Es un mame ¿no? Es un mame Ajá Pero además también Ya es nomás por Por ejemplo Ya se me Se me perdió eso ¿no? Pero mucha gente decía Este güey Nomás trabaja Porque le regalan tacos Ajá Eso era muy común Y yo así de Carnal O sea Si supieras que Le compré una cámara Que me costó 50 baros güey Compro Ahí estoy como pendejo Comprando unas memorias De 3 mil baros güey De pronto yo voy cargando Con un pinche equipo De 60 bolas güey ¿Tú crees Que para mí es rentable güey Que unas flautas De 5 por 20 baros De eso viva güey Entonces parece Pues que pendejo soy ¿no? Sí güey Mejor que me den Educación financiera Es invierte ese pedo Y vas a tener siempre Para tener 60 baros al día güey Ajá O sea es una Es una pendeja Pero bueno Mucha gente decía eso ¿no? Y ya después Empezaron de que No a este güey le pagan Güey Pues ve O sea La verdad yo no tengo Nada que ocultar Al Chile yo siempre he sido Como muy No tengo La verdad no tengo Un solo pedo Vayan pregunten Pero pues sí güey O sea siempre va a haber Algo que no le cae Pero es normal Sí Y como dije al principio También es el primer güey Que hizo empresa O sea que lo vio Como una empresa Y que tiene oficina Y que tiene editores Y que lo vio Como una empresa güey Y los demás Seguimos viendo a ver Que hacemos güey Es que justo Lo que decía Lalo Del barrio Del barrio que hablabas Con Lalo güey Digo con el otro Lalo Yo quiero hacer mi programa Espero que me inviten No güey Yo voy y lo hago güey Exacto Y le digo Tú eres Eso es de barrio Y me dice Al Chile sí güey Al Chile sí Lo que quiero es agarrarme Y no lo suelto Y si hay que hacerle canal A mi hijo Pues lo hacemos A la verga güey Porque finalmente pues Yo lo veo con mis jefes Que tienen 34 años En su negocio güey Y ahí están güey Y a las 8 de la mañana Y ahí se para güey Y a las 8 de la noche Cierran y ahí están Chingue a su madre güey Porque hay que sacar adelante Mi papá en mi caso Seis hijos Y yo en mi caso Ya dos güey Entonces pues a chingarle güey Muy bien Un consejo para la banda Mi querido Lalo Villar Pues la neta El mayor consejo es Lejos de esta cuestión Optimista Y también de Lucha por tus sueños Y todo eso Es chingale papá Y tu sueño a lo mejor Va a cambiar güey Y cuando cambie No te agüites Porque hay que dar ese cambio Y hay que evolucionar Tú también vas a cambiar Y vas a evolucionar ¿Y tú y yo qué tanto he cambiado güey? Ah muy cabrón güey ¿Sí? Sí Siempre va cambiando Y siempre quiere otras cosas güey O sea ¿Pero eso no lo quieres? Sí La neta estoy muy contento Y muy agradecido Con todo lo que pasó güey O sea eso sí El chile sí me siento Como bien con suerte Dale un consejo Un consejo a mí Un consejo a mí Siempre lo he dicho güey Yo soy el que más perros Y consejos les ha dicho A todos güey A todos ¿Qué si te ha dado caso? Aguy A Villita güey Me canso güey Yo es que digo Ya vayas a la verga güey Quiero que le des un consejo a güey Aguy Mi mayor consejo es Güey Lava tus rastas Está comprobado Que los perros Perros contenidos de marihuana No funcionan güey No funcionan en Estados Unidos No funcionan en Europa No funcionan en Holanda No funcionan en México No funcionan güey Si tú le quitas ese pedo güey Y haces un contenido donde Güey La adicción al alcohol Pega más Que la adicción a la marihuana Aunque haya los mismos ¿La adicción o adicción? Adicción Adicción Ok ¿A del Monterrey? ¿A del Monterrey? ¿A la adicción o la rebel? No O sea Me refiero a que Un contenido donde ves a un güey pedo Eso Genera y crece güey Un contenido de marihuana Güey Ni siquiera Plataformas Ni yo lo veo O sea La misma A mí me gustaba la temporada de Disjoint Ajá De Netflix Dos Dos temporadas Y tenían a grandes actores güey Sí, sí Dos contenidos Netflix dijo Vámonos a la verga Lo que sigue Un consejo a Illich Flores El consejo Güey La constancia Ya parezco papá Aquí Eso quiero Cabrón Illich Donde quiera que estás Y viendo ese contenido Tu genialidad No lo es todo Hay que chingarle Hay que trabajar Si eres la verga Sí Pero eso se demuestra Para un de temprano Y chingarle güey El Messi Messi no se hace Messi nada más por ser Messi se hace Porque todos los perros Díaz va a jugar Y tiene un pinche entrenamiento Y se procura por sus cosas Eso es cuando realizo La genialidad No nada más porque Ay, ese güey es cagado Ay, ya No No se han abierto las puertas Ahorita ya lo dependió mal Hay más chingarle Hay más cuestiones de chingarle Que ser el güey más verga de todo Ay, qué hubo Y ahora espérate Porque vas tú güey Ay, a su madre Ahí viene Villita A mí ya me lo has dicho siempre Villita Hermano Tómate tu tiempo Cuando veas esto A lo mejor ya estás muerto A lo mejor es un mensaje póstumo A esto Pero güey Yo siempre Hay algo que a mí me sorprende De mi canal Villita Y que se lo he dicho constantemente Que es Tú solito te metes el perro pie Así es Güey Eso no va a jalar O sea ¿Por qué no mejor haces otra cosa? No güey Es que ya vi que sí jala Ya vi que sí Ya vi que regresar con el tuti Ya me dijo que ya cambió Ya me dijo que hacer esto otra vez No, ya me soltaron un bar Ahora sí lo voy a armar ¿Con qué, güey? ¿Con qué lo vas a hacer, pichita? Fíjate en tus perros hijos, güey Fíjate en tu mujer, güey Tus jefes, güey Qué verga tienes que estar invirtiendo Esas mamadas Donde no va a dar No da, güey No da No lo digo yo Porque soy un experto en finanzas Lo dice el perro mundo, güey Largo de mangos no da manzanas Exacto, güey Exactamente, güey Este cabrón No, güey No, güey Es que ya le metimos una madre al árbol, güey No, ya Comprobado, güey Sí nos va a dar manzana De hecho, ya tenemos la primera manzana Y se aferra, güey Y va por el camino Que según él dice Va bien Y güey Vuelve a fracasar Pero lo peor de todo Es que acá mi canal, viejita Es Se endeuda con algo que no va a funcionar Y va dejando deudas Pa' atrás, güey Entonces va avanzando Y va acumulando Las de atrás Las de atrás Las de atrás Las de atrás Y eso, güey Ha hecho que, pues Aquí estemos en paupérrimo A ver ¿Quién fue el primero que le dije, güey Que regrese paupérrimo Chingán Háganlo ustedes Hagan su propio canal, güey Chinguenle, güey Vayan haciendo su propia comunidad Vayan haciendo no sé qué Si ya sabes A güey le he dicho Cabrón Tú eres el que más Güey Si no tú Así acá y acá Y acá y acá Y les vale mucho Yo sí, yo sí Le estoy chambeando Leve, pero le estoy chambeando Ya también le estoy chambeando Me quedo chiquitín La neta Espero que sí Porque Para mí la neta sí O sea Mi mayor como consejo No dicho por mi jefe es Güey, párate Y chingale, güey Párate y chingale Popérrimo El único programa que trae A que invitamos A que los regañen Esa fue una intervención La verdad Para nosotros Magui, pasa Pasa con tus hijos Tenemos a una invitada Magui con los hijos De Villita Para que hablen ¿Cuánta hambre tienes, hijo? Dime Díselo aquí en frente, güey ¿Qué comiste ayer? Hielos Ayer Hielos con sal No, pero la verdad es que Sí vale la pena Escuchar a Lalo Porque es un güey Que lo ha hecho O sea Y que yo siempre lo digo Ese güey Se aferró Y cuando me platicaba ¿Cuál era su plan? Ahí está Ahí está el plan O sea Bien ejecutado Sí sufriendo también Un chingo O sea Porque también me tocó ver Cuando pasó esto Que te fuiste a Guadalajara Y que llegaste También sin idea Sin nada O nada más Con una idea Ah Simón Llegaste nada más Con una idea Sin barro De hecho Lo acabo de subir a mi canal La experiencia que tuve Con un santero, güey Ah, sí Con Alexis de Rosiñol, güey Y eso tal cual pasó, güey Bueno, Alexis de Rosiñol Me pagaba en un pinche cuartito Mil barros, güey Al mes Te digo, o sea Vivías ahí con el ser humano, ¿no? Ahí no era ser humano Sí Antes era de Carlos Vallarta, güey Ahí también ese lugar, güey O sea Le digo Más 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 tiempo en mi vida He estado muy de la verga, güey Y entonces Pero creo que eso También me ha hecho Pues salir adelante, güey Crecer Yo creo que la neta Eso es algo que sí tenemos Uno Que cuando tienes carencias, güey Lo que buscas es Salir adelante, güey Ajá Se aferra No todos No todos No todos No todos Pero Algunos A veces No, pues A veces No, pero ayer Más o menos De Iris no van a estar hablando No, pues En verdad me da mucho gusto Porque es mi carmelazo El halo Y me ha tocado Ver cómo Cómo ha evolucionado Y me da un chingo de gusto Cuando sacó su libro Cuando sí Al chile El éxito No se merece Se trabaja Se trabaja Al chile Lejos de ser Como tener No, yo escribo chistes Bien verga, güey Pues escribe 300 al día Oye, eso es bien chido Hablando Pues habla 300 horas al día Que eso Eso también La neta A mí sí me gusta Como escuchar O sea Como consejos de gente Que también la ha hecho Y justo Franco Escamilla Uno de los De los ejemplos Que le agarré Machín Es cuando hizo La radio squad Que dijo Yo fui a un programa Y no me sentí tan a gusto Porque no era lo mío Y dije Güey Tengo que hacer esto Más seguido Y constante, güey ¿Qué hago, güey? Una radio squad chinga Donde me force yo A estar hablando Todos los días Chingue a su madre Y me va a salir mejor Y dije Ah, no mames Eso Esa es una idea De un güey Que tú dices ¿Qué necesidad? En lugar de decir ¿Sabes? En lugar de decir Mejor no lo hago Porque no me sale Ajá O ¿Para qué? Sí Güey, yo estoy aquí A toda mano La zona de confort es culera, ¿no? Ah, me va Lo que estoy haciendo Ah, sí La zona de confort es culera, ¿no? Muy culera, güey Muy, muy culera O sea, creo que eso es para mí La de las cosas más ojetas Que me pasó en mi vida Que todo el tiempo Trato de quitarme la, güey Porque todos volvemos, ¿eh? Sí, claro O sea, la pinche suma de confort Es constante, güey Es la montaña rusa De las emociones Y de la vida Así, güey Llegas y otra vez Y vámonos Y vámonos Y vámonos Justo Me ha pasado constantemente Y la neta es cuando yo Más he estado Como en crisis personales, güey Porque lejos de ¿Cuál es mi objetivo Y la chingada? Yo, sinceramente Lo que le digo a todo el mundo Es el objetivo va cambiando Día con día, güey O sea, mi objetivo cambió Cuando de pasar de soltero A tener una pareja Claro Mi objetivo cambió De pasar, de vivir con mi pareja Mi objetivo cambió Cuando ya tenía hijos Mi objetivo cambió Cuando tengo dos O sea, en término positivo Es solo por hoy, ¿no? Pero para la chida Exacto Sí, es solo por hoy O sea, vivir hoy chido, feliz Es correcto Y hacerlo Y cambiarlo Pero siempre buscando el mañana, güey Porque la neta A veces sí El solo por hoy Que también te viven de Total, LOL Somos chavos, X Somos chavos Sí, güey Pero pues fíjate Mañana que tengas que comer, güey Que tengas donde Que vestir Que tengas donde Donde acomodar tus dalguitas A gusto, güey O sea, a ti tienes que tener Un balance ahí de Cámara Tengo 10 pesos Me guardo O me gasto 5 Pero guardo 5 para mañana, güey ¿Por qué? Porque no sé si mañana Voy a conseguir otros 10 varos, güey Consejos con Lalo Villar Sí, sí Ya, se volvió esto No, sí, caballos Pues vámonos Parece Carlos Muñoz Esto Paupérrimo Estuvo poca madre Oír a Lalo Algo que quieras decir, mi querido El presente es una emboscada Para el mañana No, o sea Es correcto A huevo A huevo Esa hora Esa hora Esa hora Gracias, Miguel No, gracias Consejos de vida Yo, es más Voy a dejar ya Paupérrimo, muchachos Voy a dedicar ya a trabajar Ya, seriamente Este Licenciados Muchachos Muchas gracias Bueno, es que Ya se ha hablado El pasado El pasado de todos Sí, bueno En otros En otros contenidos Lo hicimos Y que la neta O sea, yo lo Lo respeto un chingo En De los dos güeyes O sea, de los dos güeyes Lo que hacían La neta Lo respeto un chingo Porque estaban Digamos que En esa zona de confort Me dijeron Nah, güey Ya de aquí ya largo Pues va bien Tenemos Aparentemente Está más chido Agarramos Además también Un huesito Con tus contactos Agarrabas un huesito Del gobierno Y mira Ahorita estarías ahí Con tu vestido de morena Con mi cachalequito A gusto Venimos aquí Apoyando A la licenciada Claudia Viviendo del presupuesto Federal La neta Sí Y lo respeto un chingo La decisión De tomar esos riesgos Que yo también tomé Y dije Ah, no mames Pero los demás De más chavos, güey No, güey Yo lo tomé a los 30 Yo a los 38 A los 36 Yo a los 30 A los 30 dije Vámonos Me voy a morir Con la mía, güey Vámonos Villita Villita Por el otro lado Pues güey Ya tenía producciones Bien Villita Ya tenía Alécadas, ¿no? No Centenios Ya tenía Como Yo sentía que era Crepúsculo Villita, güey Que se ve igual Se ve igual No pasa el tiempo Hasta que tuvo dos hijos Güey A la verga, güey Acabó Ay, como lo ven Villita era top model ¿No, hombre? Pero sí llegaba Bien puteado Los open mics, güey Sí llegaba Así con su careta De güey No dormí ayer Y de hecho vengo De la chamba Porque pues ayer Tuvimos evento En tal lado Y vengo así, güey En vivo, güey Pero pues sí quería Probar esta madre, güey Y ahí venía Villita, güey Así bien puteado, güey Tenía 38 años, güey Y tenía así Ah, pues te acuerdas Que nada Me invitaste allá Al cuevón, güey Y llegué bien pinche tarde Porque venía de una producción, güey ¿Venías de chambear? Sí, pero Venía desde Toreo No traía carro Y me fui hasta el cuevón, güey Hice un puteo de tiempo En Norte Azur Yo había metido como seis personas, güey Que eran las únicas que había En el puesto cuevón, güey Yo llegué tarde, güey No, horrible Pero pues Y hasta que dije No, pues hay que probar otro pedo Y Sí, esas decisiones Esas decisiones son Hay que aferrarse Pero hay que aferrarse, mira Con propósito Que eso es yo Lo que siempre les digo La neta a ustedes dos Y sobre todo Yo abro el hocico Cuando considero a gente con talento Y además que son mis carnales Ustedes son ellos Illich también Al Chile también Son esas personas Que considero Pues cercanas a mí Y yo siempre quiero Que las personas cercanas a mí Pues estén chidos, güey O sea, pues eso venimos, güey ¡Cámaras! ¡Vámonos! ¡Págalo de la aplicación Que me están haciendo memos, hijo! ¡Eso fue! ¡Eso fue paupérrimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, la venta!